El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, el diputado Héctor Mauricio Ramírez Conichi, dijo que el Congreso del Estado ha trabajado para fortalecer las leyes, buscando prevenir y erradicar la discriminación laboral en San Luis Potosí, muestra de ello son las recientes reformas al artículo 2 en su párrafo segundo de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, donde se establece que no podrán establecerse distinciones entre las personas trabajadoras del servicio público por motivo de origen étnico, nacional o regional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, económico de salud, apariencia física, por embarazo o opiniones, preferencias sexuales, políticas o culturales, estado civil, por tener tatuajes o modificaciones corporales, costumbres, razas, ideologías, creencias religiosas, migración o cualquier otra condición que dé origen a conductas que atenten contra la dignidad humana o que tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Ellos presentaron aquí esa iniciativa, la presentaron hace un año o poco más y en que consistía, nuestra respuesta fue en cuanto que el tema de las empresas privadas tiene que ser una reforma en el ámbito federal a la Ley Federal del Trabajo y no tanto en lo local, porque simplemente no tenemos esa jurisdicción, aunque es un argumento muy sólido, pero inclusive les hicimos mención que ya la Ley Federal del Trabajo, como la estatal de los trabajadores del Servicio del Estado, ya son muy claras en el tema de la no discriminación de ningún tipo, por género, condición, raza, etcétera, donde cabe abiertamente ese tema.